¿Cuánto te pagaban? ¿Se puede preguntar? ¿Cuánto te pagaban en tu primer trabajo como pasante? Miren, cuando yo inicié como gestor, los gestores eran irrisorios. O sea, primero eran mil varos a la semana, mil, o sea, dos mil a la quincena. Ah, bueno, pero estábamos hablando de cuatro al mes. Ajá, exactamente, pero no te los llegaban a pagar todos porque como eras gestor tenías que meter los gastos. Como que hacían cuentas los administradores y hasta que cerraba la nómina, ahí te llegaban a pagar. Y ya te pagaban pues que los mil, mil setecientos y luego los demás te lo cargaban a la siguiente. Ya cuando fui pasante, a mí me llegaban a pagar tres mil al mes. O sea, nada más como que te subían quinientos pesos, pero si hacías cuentas, te quitaban dinero. Pues te quitaban, güey, o sea, era lo que te iba a decir. Y creo que lo he platicado en el canal. Mis primeros dos trabajos como pasante a mí me pagaban tres mil pesos al mes. O sea, estábamos hablando justo de mil quinientos a la quincena. Que ahorita, es que me sorprende cómo podíamos hacer magia porque, digo, no nos vamos a dar golpes de pecho. Con esos mil quinientos te movías, comprabas tus cosas y hasta nos íbamos de briaga. O sea, no, una ocasión, una semana, diaria, diaria, diaria. ¿De dónde salió el dinero? No, no me preguntan. No, no.